Pues buenos días, tal y como comentamos ayer ya en los perfiles del Ayuntamiento de Segovia, ayer en la reunión que mantuvimos con los usuarios de, en este caso, Avanza, del transporte de autobús que conecta la línea de Segovia a Madrid, hemos contactado directamente con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En este caso, concretamente, ayer estuve en contacto directo con la Secretaria General de Transportes, María José Rayo, para trasladarles precisamente las demandas, ya no solamente del transporte en el autobús, sino también de la línea del AVE de los bonos Avanza. En ese sentido, en la línea de Avanza, ya se comprometió ayer mismo la Secretaria General a que van a flexibilizar las características del bono, la gratuidad que ha fijado el Gobierno de España para, precisamente, que sea más flexible y poder tener esas modificaciones más de próxima hora ante la retracción del bono de la Junta de Castilla y León y que los usuarios no tengan que prescindir de la gratuidad o irse directamente hacia el pago del billete ordinario. Y, en ese sentido, esperamos que nos trasladen próximamente las medidas que van a implantar definitivamente en esa modificación de la orden que regula esa gratuidad del bono. Y, por otro lado, también la trasladamos, en ese sentido, en relación a los bonos de usuarios Avanza. Reclamamos, en todo momento, la misma demanda de recuperar esa sinergia de plazas, esa utilización de las plazas de los AVE y las Crenes Alvia, que anteriormente, durante una semana, se ha podido utilizar con los bonos Avanza en último momento, pero que luego han achacado ellos a un fallo informático, aunque es real que nos pusieron la justificación a nosotros. Definitivamente no nos la han dado como tal, pero sí que tuvimos un compromiso con el anterior presidente de Renfe en que iban a implantar esa medida de manera definitiva. Con lo cual, nosotros vamos a reclamar siempre al Gobierno de España los intereses de la ciudad, independientemente del color político que gobierne. Y, en ese sentido, así lo hemos trasladado. Por un lado, volver a recuperar esas plazas para los usuarios de Avanza, para los trenes Alvia y AVE. Y, por otro lado, que se flexibilice el bono Avanza para los usuarios del autobús y que puedan obtener esos descuentos y esa gratuidad en el transporte público. ¿Cómo se cuadra la presión inicial de Renfe de la temática y informática con que no consiguió la temática y informática? A nosotros no nos han comunicado directamente una justificación. Nosotros tuvimos un compromiso del presidente de Renfe en que iban a implantar esa medida y que tenían que hacer los ajustes informáticos necesarios para poderla tomar. Se puso en marcha durante varias semanas y luego se ha venido abajo. No nos han dado a nosotros una justificación como tal, más allá de la justificación que ya han trasladado directamente a varios usuarios. Esa es la única información que tenemos al respecto. Sí que es verdad que la secretaria general me dijo que iba a hablar directamente con el nuevo presidente de Renfe y iba a hacer las gestiones oportunas con la empresa pública para poder poner en marcha otra vez ese sistema. Pero, ¿y en fe, ya no es un fallo informático? ¿A pesar de que...? ¿Que lo desconozco? No lo sé. Desde luego nosotros lo que vamos a hacer va a ser reclamar lo que ya se comprometió en este caso Renfe y el gobierno de España con nosotros y conmigo en la reunión mantenida. ¿Cuándo se hacen caso? Pues los seguiremos reclamando. ¿Y si siguen sin hacer caso? Yo no tengo la potestad de regular la empresa pública. No, pero me refiero a algún tipo de presión, movilización ciudadana... Bueno, nosotros haremos todas las presiones que nos competan desde el ayuntamiento y así haremos las reclamaciones, como ya ha hecho con la secretaria general. También se ha contactado directamente con el gabinete de la ministra en este sentido y la idea es poderlo reclamar a donde haga falta. Pero con los contactos de ayer, ¿se entiende que hay disposición a volver a implantarlo? Hay disposición, pero hay que ver el encuadre técnico que dicen que eso tiene más que el trabajo. El compromiso que tuvo ayer la secretaria general en este caso es que van a modificar la orden y además textualmente me dijo que entendemos que no es lo mismo un usuario que viaja de Iruna a Madrid que un Segovia a Madrid, en el que los viajes son mucho más frecuentes y que tienes también esos problemas ya no solamente en la salida de Segovia, sino en la llegada desde Madrid, que puedes tener un retraso mismamente en el metro, que te tengan que condicionar esa pérdida del autobús en el último momento y que a las tres pérdidas del autobús te cancelen.